Me dicen que el socialismo es igualdad y resulta que igualdad será pretender subirle los impuestos a las clases medias y a las empresas madrileñas, ustedes que hacen absoluta dejación de funciones y han dejado de representar a la Comunidad de Madrid para representar a sus jefes en la Moncloa. Miren, descapitalizar Madrid, eso es socialismo, eso es igualdad, bueno, es socialismo, pero no es igualdad, desde luego. Subirse el sueldo el gobierno de España, un 2%, cuando están creando tanto dolor y tanta miseria por España, ¿eso es socialismo? Sí, absolutamente. Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, es algo que esta izquierda ha dejado de hacer en 25 años y por eso están donde están. Socialismo, que es simplemente indultos, gente que delinque, a la que se le perdona todo. Eso es socialismo, desde luego. Igualdad no lo es.